Aquí en el Destape estamos siempre pendientes de todo lo que ocurre en el acontecer musical y tenemos a un joven que es de Barranquilla, Colombia, talentosísimo, ahorita está en la palestra porque tiene una colaboración en un tema con Kenny García, vamos a darle la bienvenida a Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como BL. Hola BL, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, un placer estar aquí, súper agradecido por la oportunidad y estar aquí junto a todo el público compartiendo el más reciente sencillo junto a la increíble Cani García, me rindo contigo. ¡Qué maravilloso! El tema está súper pegajoso, cuéntanos un poquito cómo surgió. Bueno, yo creo que era una colaboración que entre nosotros como artistas estábamos como que con ganas de hacerla desde hace tiempo y bueno, fue un día en Miami que por coincidencia nos encontramos en el estudio trabajando y bueno, fue al pasar de un par de días, tres días que pudimos encontrarnos a hacer la sesión y desde el primer día ese fue el tema que hicimos, ese fue el tema que nos atrapó, fuimos a las fijas, sabíamos que no íbamos a fallar, había muchísimas ganas con hacer esta canción y que quedaría increíble para todo el público, todo su público, todo mi público y todo el que nos esperaba esta colaboración, mucho pero la canción tan increíble y tan única como esa. ¿Quién la escribió? La escribimos entre Servando, Cani y yo y pues de productor había unos productores increíbles que estuvieron al frente de todo esto, como Richie, que bueno, fue una sesión de ni siquiera todo un día, fueron como alrededor de unas cuatro horas en las que estuvimos en el estudio, creo que pasándola bueno y fue un trabajo arduo en poco tiempo, pero era esa sensación o esa vibra de que se sabía que iba a salir algo bueno como resultado con una canción como esta. Sí, bueno, la verdad es que nosotros, bueno, me llama muchísimo la atención que nuestro querido Servando también esté allí en la letra, de verdad que está súper chévere, me arriesgo contigo, ¿con quién se arriesga BL? ¡Guau! Yo en verdad me arriesgo con la vida, a vivirla, yo dejo una canción que también he interpretada de esa manera de poder no solo en el amor expresarse de esa forma, sino también entender de que en esta vida hay que tomar riesgos, hay que disfrutar, hay que gozar, hay que bailar y sentir que la vida es una canción también, y arriesgarse todos los días a cantarla y a disfrutarla muchísimo. Oye, tú representaste a España, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Representaste a España? A España, a España siempre ha tenido un cariño increíble con mi música, creo que todas las veces que he visitado España ha sido una cosa de locos, ahorita vuelvo a ir a mitad de año otra vez, dos meses, en los que voy a recorrer completamente nuevamente muchas ciudades que he visitado, muchos festivales y ciudades que todavía faltan por conocer y estoy muy ansioso de que pase pronto. Oye, también la gente venezolana está siguiéndote muchísimo, tienes una, tu cuenta va creciendo y sobre todo los views de las canciones, la gente le da click, le gusta, le gusta. ¿Cómo ves a tu fanaticada venezolana? Increíble, siempre me he sentido en casa, por muchos años me he criado en Maracay, Venezuela y creo que desde siempre, desde pequeñito, mi corazón se ha partido de ser colombo-venezolano, de corazón, por decirlo así. Siempre el público, tanto como el público, como toda mi familia también que tengo en Venezuela, siempre he estado muy pendiente, muy al cariño desde el primer momento, desde que tengo 16 años, que empecé mi carrera y saqué mi primera canción. Venezuela es uno de los países que más me ha brindado su cariño, su apoyo y pues también la vibra que todo venezolano tiene, que todo venezolano contagia, que lo hace sentir orgulloso también de saber y ser de dónde es, creo que es un orgullo ser ese cantante para este tipo de público tan increíble y tan fascinante, con un corazón enorme tiene todos los venezolanos. Sí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque en la medida en que sabíamos que íbamos a estar contigo, la gente nos comentaba, sí, que qué buena la música y cómo te siguen y el cariño que te tiene. Y es que de verdad es algo que te has ganado a través de tus interpretaciones. ¿Con quién? Bueno, no, antes de eso, ¿qué tal México? Porque con Kenny también es una plaza donde seguramente todas tus canciones empezarán a sonar todavía más. Bueno, México también es un país en el que siempre me ha brindado el apoyo. Mi música, mis canciones se han posicionado de una manera muy, tal vez en cierta parte inesperada. Me sorprende muchísimo el público que tengo allá sabiendo de que también voy de visita en muchas ocasiones y siempre encuentro ese cariño súper especial, muy sorprendente. Yo creo que cada tema, cada colaboración también es una oportunidad para crecer en cualquier parte del mundo y pues estos países que son principalmente en la música muy, por tanto que todo el tiempo, todo este proceso en el que uno como artista, como músico, se disfruta el proceso y el crecimiento en cada uno de estos países es súper importante, que sabes que a la final que con la música que haces con todo el amor del mundo, uno puede comerse el mundo en todo el mundo. B.L., ¿qué viene nuevo para ti? Aparte de este tema, me arriesgo contigo, que me imagino que ya está en todas las plataformas digitales. ¿Qué más viene para ti? ¿Vienen presentaciones? ¿Vienen otros singles? ¿Cómo se presenta el 2024 para B.L.? Bueno, va pintando bien. Tengo un par de canciones que voy a saltar en solitario que sé que también van a aportar muchísimo a mi carrera como artista, como a demostrar de que está hecho B.L., que puede hacer de todo. También vienen colaboraciones mucho más inesperadas, que en verdad me emociona muchísimo de que ya todo el público pueda saber de ella, escucharla y emocionarse al igual que yo, que la he trabajado durante mucho tiempo con personas increíbles también. Bueno, también vienen de más conciertos, mi gira otra vez por Europa a mitad de año. Próximamente voy a estar en Panamá el 31 de mayo y también voy a estar en Perú, en el Lima Music Fest, junto a Sebastián Yatra, Mike Bahía y demás colegas también colombianos y de todo el mundo donde vamos a disfrutar y vamos a pasarlo. Bueno, va pintando súper bien y sé que este año traerá muchísimas más sorpresas para sorprender a ese público increíble que lo está viendo ahora mismo. Qué chévere que entre todos ustedes se esté dando esta colaboración porque finalmente somos los fans y las personas que los escuchamos los que salimos ganando con tantas buenas canciones que están sacando ahora. Mi querido B.L., solo me queda que invites a la gente a verme a riesgo contigo, que nos recuerdes las redes para que el que no lo tenga, no sé por qué, te siga desde ya. Hey, yo, ¿qué tal, mi gente? Por acá los saludo a B.L. y los invito a que escuchen mi arriesgo contigo junto a mi querida Cani García y a que nos sigan en todas las redes sociales por ahí como B.L.cito, como B.L., en su red social favorita, para que estemos súper activos y conectados con todo lo que se viene. Oye, me tengo que ir, pero aquí la gente me está preguntando, me quieren poner en problemas contigo. ¿La Arepa es colombiana o es venezolana? Yo soy colombo-venezolano y yo me voy por los dos lados, así que no creo que entre en ese tipo de discusión, yo amo las dos. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. ¿Comida venezolana favorita? ¿Cómo, cómo? ¿Comida venezolana favorita? La cachapa. ¿Comida colombiana favorita? La sopa es mondongo. Bueno, mi corazón, muchísimas gracias, estaremos allí pendiente, vamos a darles todos clic y a compartir mi arriesgo contigo, tremenda, arrobala de B.L., ya lo sabe, arroba B.L.cito. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido B.L., esta es tu casa y desde aquí seguiremos tus éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a todos los televidentes, a todas las personas que están súper conectadas, Dios los bendiga por acá, los saludos a B.L., un abrazo. A venir de esta manera, mi gente, despedimos el programa por el día de hoy, nos veremos mañana, pero quédese en la buena programación de EBTV. Bye. Y tú, y tú, y yo, 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 y tú, y tú. Era un viajero, tenía un hueco en el techo, y tú tapaste el gotero, me tiene el corazón tan gordo que lo que... Y yo, y yo, y yo, y yo, y tú. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral.